Juan Pablo Valdés, bueno, participando, acompañando a sus concejales, los concejales de Ituzengó, en este primer foro de concejales que está proponiendo la provincia. Bueno, la verdad que una actividad muy linda, el gobernador ha decidido comenzar con este tipo de reuniones muy interesantes, donde si bien se convoca a todos los concejales principalmente, también fuimos invitados los intendentes y una bajada de línea muy notoria por parte del gobernador que está pidiéndonos que trabajemos unidos, consejos municipales con los ejecutivos para lograr un mejor entendimiento y así poder aportar nuestro granito de arena a la construcción de esta provincia productiva, que es lo que se busca, ¿no? Un corriente con más desarrollo, más modernización, más inclusión, pero con mucho más trabajo para todos los correntinos. Es importante esta articulación, sobre todo en las políticas que tiene el Estado Provincial con los municipios y de pronto con los ejecutivos que les permiten generar también la herramienta de llegada de estos planes. Bueno, dentro de esta primera reunión el gobierno ha acercado una cantidad de herramientas que tiene y pone a disposición de todas las comunidades, diciéndole también a los concejales, bueno, salgan también ustedes, recorran, avancen, tienen de estas herramientas, esto es lo que hacemos en materia productiva, esto es lo que hacemos en materia de financiación, esto es lo que nosotros vemos en materia de previsión social, muchas explicaciones no solamente para los intendentes que tenemos el personal a nuestro cargo, sino también sobre lo que son los consejos, ¿no? Que también tienen personal a cargo y que todos podamos entender y tener las mismas herramientas que podamos salir a trabajar y hacer una red mucho más grande que beneficie a todos los correntinos. Trabajar entre todos y que muchas veces el Consejo Deliberante o algunos concejales no se conviertan en compartimientos estancos que terminen generando a veces palos en la rueda de una gestión sobre todo en estos tiempos tan difíciles y que la ciudadanía está mirando mucho a la dirigencia política. Bueno, sí, justamente hay un doble llamado de pedido de trabajo, ¿no? Este que justamente, concejales, bajemos el tono, trabajemos, lo que importa a la gente es el trabajo y a los intendentes que también trabajemos en conjunto con los consejos y para juntos poder tener los mejores resultados tanto legislativamente como ejecutivamente para nuestras comunidades. Intendente, le pido una opinión como hombre del radicalismo también respecto de, bueno, ha pasado la convención, ha aparecido Ricardo Colombia en los últimos días, carta, documento, cuestionamiento ante la justicia federal. Un poco, ¿cómo lo analizan internamente los radicales? Bueno, vamos a ver seguramente qué es lo que tiene para decir la justicia. La convención ha actuado, se ha convocado, nosotros vemos perfectamente lícito lo de la convención, la justicia podrá opinar. Ahora, lo que no puede tener duda en ningún momento es el resultado de la convención, es el mensaje que le ha dejado el radicalismo a quien hoy quiere torcer la decisión del radicalismo, ¿no? Un radicalismo que, a pesar de todas las discusiones que se dan, ha votado conforme, con un solo rumbo, donde ha rectificado las fechas de elecciones, donde ha elegido el método, la forma, pero el resultado ha sido totalmente avasallador. Un resultado de 133 votos a favor contra dos en contra. Entonces, que de golpe y porrazo venga alguien y quiera venir a decir, bueno, esto no es válido, perfecto, lo puede ir a discutir a la justicia. Ahora, no puede desconocer las intenciones que tiene el partido radical de seguir un rumbo firme a una renovación de autoridades. El radicalismo y sobre todo quienes están en función. Y la misma convención que alguna vez lo benefició, que usted reconoció ese resultado, usted hoy parece que cuando el resultado no le beneficia, quiere ir a zapatear a otro lado. Me parece que ese no es el camino, pero bueno, ya se verá cómo irá a dar. Intendente, a quienes están en gestión de gobierno, radicales que están en gestión de gobierno, estas situaciones en realidad terminan hasta distrayendo un poco la gestión y complicando en algún punto porque el interés de la ciudadanía pasa por otro lado. Bueno, por supuesto. La verdad que cuando terminan sucediendo estas cosas, que la verdad terminan saliendo a la prensa y parece una pelea, muestra un camino que en realidad no es el que sucede, porque la convención ha sido perfectamente ordenada, un proceso partidario donde se ha juntado al órgano y ha tomado una decisión perfectamente normal. Y de golpe tenemos los que están fuera de agenda y andan con temas no afín a los intereses de la población. La verdad que cuando uno escucha y después entiende lo que dice la gente sobre la política y después parece que hay personas en la política que todavía no entendieron algunas cosas y tienen que entender que el interés hoy de la gente está por otro lado, viene en otro sentido y que la gente necesita que la política esté haciendo una actividad a favor de la ciudadanía.